¿Qué es lo que pasa? No era por la mujer, era por él Porque yo retiraba los análisis Y me daba cuenta que los análisis estaban Mal ¿Vas a estar dispuesto a que tus compañeros se enteren de esto? No se van a enterar ¿Cómo no se van a enterar? No, yo le decimos, yo estaré realizado Yo sé controlarme La idea que resuelva eso El tema de decirse de otra chica No creo que haya próximo desafío Vos estás bárbaro Estás totalmente asintomático Con análisis perfectos Hace cinco años Posiblemente la película pueda salir en el cine Como no, pueda estar en el clarín Y hacerse una crítica Pero nadie le da bola a la película Así Nadie así Ahí le da bola Gracias 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 ¡Gracias!